Gracias por ver el video 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 Uy, que se agachan, que no quieren salir. Hola. Da igual, si os he sacado desde arriba a todos. No sé ahora para que os agacháis. ¡Ay, qué bonito! Adiós. ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Qué bonita! ¡Adiós! ¡Adiós, vaca! ¡Ahí! ¡Qué va! ¡Adiós, campeón! ¡Venga, nos vemos! ¡Hola! ¡Hola, vaca! ¡Hola! ¡Ada, tú para acabar, ¿no? ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Se ha grabado a nosotros! ¡Hombre, por supuesto! ¡Si no, no me pagan! ¡Adiós, vaca! ¡Hola, venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Hola a la cuadra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, la cuadra buena! ¡Adiós, Pancho! ¡Hola, la cuadra! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí!